Nos encontramos en Madrid con un monstruo de la canción, el Fallo Juan Manuel. Fallo, ¿qué tal? Hola, que ha brillado, vea, aquí, hijo mío, ayudando a alguien a la vida. Porque es que hoy venimos, como si fuéramos una ONG, venimos a ayudar a un artista que comienza, Jesús Cáceres. Pues sí, vamos a ver a Jesús porque me ha dicho que es un fenómeno y aquí estoy para ayudarlo un poquillo, hombre, a ver qué podemos hacer por él. Pero, Paño, ¿esto no va mal para la voz antes de cantar? Yo creo que primero, primero hay que cantar y después hacer ejercicio, pero bueno, si ya le va bien así, ¿no? Porque esto cansa las cordas vocales. Claro, se cansa todo, se cansa todo. Yo te digo que esto es arte, nada más es un cuento. Pero no me cuenta que él es el profesor, tú vas muy de chulo, ¿eh? Yo no. El fallo ya está aquí para enseñarte a ti, amigo corazón, tú bailas, maricón, el que no bailes, para cantar, por ejemplo, cada uno tiene que tener su indumentaria y su chip y su gracia. Tú vas bien vestido así, pero yo creo que tienes que ponerte un poquito elegante, con un frau o algo así, y después ya, hacer lo que estás haciendo. Entiendo, ¿no? Y entonces, tienes que cantar esto. Estaba en la reja, con la pija y pieza, y le dije, niña, ¿me la quieres ver? Yo no sé, se la vería, pero esas macetas no me dejan ver. ¿Qué coño macetas, si son mis pelotas? Ay, madre del alma, ¿qué le dice usted? Me he quedado nada y se recogida, al ver las pelotas del muchacho, ¿qué? Ve, he hecho dos voces, la mujer y la de hombre, pero siempre canta, digamos, con los ojos. Entonces, entonces, lo que tiene que hacer es, yo creo que tiene que cantar. La cogí del cuello, la tiré al cocho, le metí para dentro la contribución. La evolución. Musicalmente, ¿no? Musicalmente no hay ninguna igual que otra. Imposible. Y una vieja de un viejo, bájala, marte, bájala, marte, marte, marte. Y una vieja de un viejo, bájala, marte, 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 marte. En mitad del cabello, va y se la mete, va y se la mete.